Si señores, nos encontramos una vez más donde acá en el canal del Gaita y esta vez con un notición, si señores, estaría llegando al planeta Tierra, a los humanos, la nueva Honda CBR250RR, si señores, la competencia de la ZX25R, esa Kawasaki, esa Kawasaki que parecía indestructible, bueno señores, acá Honda sacó su archirrival, están dos cilindros que ya vamos a las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno señores, ahí como vieron en imágenes, esta Honda la verdad que está muy pero muy buena. ¿Se acuerdan que la antigua CBR250RR traía 38 HP? Bueno, esta nueva CBR250RR trae 41 CV, sí señores, 41 CV a 13.000 RPM y trae 24,5 N a 11.000 vueltas. Así que bueno, tenemos más potencia que estábamos pidiendo en este 250 de Honda, señores, esta pista, acuérdense que el Gaita tiene el CBR300R y la verdad que esta sí que es una verdadera motopista, señores. Bueno, si tenemos que hablar de su motor, es un bicilíndrico con refrigeración líquida, inyección PGM, que es la inyección típica de Honda, la PGM-FI. Y bueno, si tenemos que hablar de esta moto, tenemos que decir que han aumentado el caballaje, como lo dijimos anteriormente, aumentó el CV, aumentó el Newton. Bueno, estamos llegando a una velocidad final de 180 km por hora y de 0 a 100, escuchen bien, de 0 a 100 llegamos en 6 segundos, señores. 6 segundos para el CBR250RR. Kawasaki, Kawasaki, ¿tenías ese modelo ZX25R que era indestructible? Bueno, Honda ya te mandó tu rival y ya lo vas a encontrar en las pistas de todo el mundo. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito de esta Honda CBR que la verdad tenemos que decir que sus frenos tienen ABS, señores. No podía faltar en esta moto el ABS con 310 milímetros de disco en la parte delantera y 240 milímetros en la parte trasera. Tenemos que decir que es un tanque de combustible, casi 15 litros, anda en la autonomía, arriba de los 300 kilómetros. Con un peso de 164 kilos, muy pero muy buen peso. Acuérdense que la Kawasaki tiene 184 kilos, es decir que la Honda ha logrado 20 kilos menos. Así también con el peso se logra más potencia y más velocidad final. Tenemos que decir que su altura es de 790 milímetros, pruébelo 1.60, 1.70 yo también diría que lo prueben, porque es una altura bastante considerable. Bueno, gente, ¿qué más podemos hablar de esta moto? Trae acelerador electrónico y tres modos de conducción. Otro detalle a tener en cuenta, esta moto viene en varios modelos y colores, ahí se los voy a dejar para que lo vean. Este nuevo modelo 2021, señores, que acá en el canal del Gaita viene la nueva novedad. Ustedes saben que Beta es fanático del CBR y bueno, el sueño mío es el 600RR, pero en esta oportunidad está a 2.50 y esperemos que llegue a un buen precio a la Argentina. Sabemos que lamentablemente los modelos y los precios están por las nubes, pero bueno, soñar es gratis, señores. Bueno, gente, tenemos que decir que su caja es de 6 velocidades y bueno, en línea general ha mantenido casi las mismas cosas que en el modelo anterior. Ha cambiado lo que sí su motor en potencia, que ha logrado de 38 CV que tenía, ha subido a 41 CV y de 22,5 N ha subido a casi 24,5 N. Bueno, gente, acá todas las novedades como siempre en Info Gaita y esta vez no podía faltar en mi canal el CBR 250RR. Bueno, gente, como siempre, no se olviden de suscribirse, de poner un like y esperemos que pronto termine esta maldita, bendita pandemia y podamos, podamos todos juntos disfrutar de la pasión por las motos en las rutas argentinas. Bueno, señores, si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.